Ustedes saben, este webinar hace parte del valor agregado que Colciencias, las cámaras de comercio y Excel Center está ofreciendo para ustedes. Es un webinar organizado por el Jimmy Institute. Como ya todos ustedes saben, el Jimmy Institute es la organización que se encarga de hacer y de generar los estándares de innovación a nivel mundial. Y es la que se encarga de hacer y de generar las certificaciones en innovación que ustedes ya están realizando y las metodologías con las que están trabajando en el programa de sistemas de innovación. El día de hoy tenemos a David Jaramillo. Es nuestro invitado de honor en el Jimmy Speaker Series de este año. Él es gerente de innovación en Casa Looker y hoy va a estar hablando con ustedes sobre mejores prácticas de innovación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con David Jaramillo. David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Vale, entonces ya puedes presentar, ya tienes tu pantalla. Sí, ya, ahora sí. Listo. Sí, ya la vemos. Bueno, primero que nada, pues buenos días a todos. Si quieres, no me muevo tu cámara si quieres para que te presente. Ya, un segundo. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Pues, muchas gracias por la asistencia. Pues, hoy el objetivo es contarles un poquito más acerca de, digamos, principalmente como algunos retos de la innovación y contarles un poquito de las mejores prácticas que, digamos, yo he encontrado durante estos cuatro o cinco años que vengo trabajando, pues, fuertemente en la innovación. Entonces, dentro de esto, pues, yo les voy a, pues, primero que nada, me voy a presentar. Pues, este soy yo. ¿Quién soy yo y qué he hecho? Pues, mi nombre es David Jaramillo. Yo soy un apasionado por la innovación. El mercado y la estrategia me encantan. O sea, es algo que me mueve, que me pone a vibrar. Entonces, pues, me encantan estas sesiones también porque me gusta mucho compartir mi conocimiento y tratar de, digamos, que esta ciencia o esta disciplina de la innovación es un tema que genera, que al final genera muchos dolores y es una disciplina en construcción. Entonces, pues, parte del tema es eso. Pues, adicionalmente, me encanta leer y juego tenis. Muy mal, pero juego. Y, pues, nada, estoy aprendiendo un poquito de mi background académico. Yo soy graduado del MBA global de Tulane University y el ICSI, en donde le doy titulación. Tengo una maestría en Francia en mercadeo y estrategia comercial. Y soy profesional en finanzas, bueno, relaciones internacionales del externado. En este cuento de la innovación llevo 5 años trabajando, pues, con Luker en este tema y ahorita un poquito más dedicado como a la consultoría y a mi empresa, pues, que es como lo que he querido desarrollar estos ya este mes reciente, pues, básicamente. Y antes de arrancar, pues, invitarlos, pues, a que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, ustedes quieren, pues, cualquier cosa que necesiten y cualquier cosita, pues, la idea es que nos vamos coordinando, pues, con Andrea para que vayamos viendo las preguntas y vamos trabajando sobre eso. Entonces, ese sería como el objetivo. Entonces, pues, hoy vamos a hablar de las mejores prácticas de innovación, o al menos 7 que yo me he encontrado. Y partí de unas básicas, de unas prácticas básicas de innovación que a uno siempre le hablan en el tema de innovación de muchas cosas que uno tiene que hacer y que tiene que saber y sobre todo, sobre todo, le hablan o no, pues, la gente piensa que cuando se habla de innovación solamente se está hablando de ideas. Sin embargo, hay una frase muy buena que es que las ideas son fáciles y surgen constantemente. El tema es llevarlas a cabo y yo creo que ese es precisamente el rol que cumple la innovación. digamos, para las compañías en términos generales y, pues, mi objetivo en este tema, pues, es como que vean ustedes un poquito en esta presentación, pues, prácticas y también yo les voy a ir dando consejos y si tienen preguntas, por ejemplo, venga, ¿qué herramienta utilizo en esto? O ¿dónde podría encontrar más información acerca de esto? Pues, yo con mucho gusto les podría dar o algo de bibliografía o mencionarles programas o mencionarles tutoriales, videos, lo que sea, hasta donde pueda, pues, y hasta donde yo sé. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿todo bien? Entonces, para arrancar, pues, a mí me gusta, la primera cosa que me gusta mencionar en innovación, previo a hablar de las mejores prácticas, yo creo en tres pilares fundamentales que tiene la innovación, siempre jugando sobre un marco de referencia, siempre jugando sobre una cancha definida como compañía, ¿cierto? Como compañía o como empresa, como cultura, como lo que sea, uno siempre tiene que tener una cancha definida. ¿Qué define esa cancha? ¿Cuáles son esos limitantes básicos e iniciales de esa cancha? Lo primero es la estrategia, la estrategia del negocio. Si no hay una alineación y un engranaje entre la innovación y entre la estrategia de la compañía, miren, la innovación va a fracasar, se los digo, por experiencia propia. Cuando esas dos cosas no están alineadas, cada vez que algún gerente de innovación se le ocurre hacer algo o alguna persona que trabaja en innovación se le ocurre trabajar y hacer algo y no está alineado con eso, eso siempre va a chocar, porque no está alineado con los intereses totales de la compañía. Entonces, eso es básico y muy probablemente ahorita se los voy a repetir, creo que esa es una de las mejores prácticas y ya lo vemos a profundidad. El otro campo de acción, el otro delimitante, puede ser, y donde están esos límites es la cultura corporativa. Es supremamente importante entender en qué cultura se está jugando. Si uno es un emprendedor y está arrancando empresa, digamos que uno puede dar ese ADN de innovación del momento cero y creo que se puede hacer fácilmente. Sin embargo, normalmente, y ese es el caso puntual de Casa Lúquer, Casa Lúquer es una empresa de 110 años y pues Casa Lúquer lleva 110 años haciendo chocolates y algunas otras cosas en el segmento de retail. Pero hablar puntualmente de innovación en este tema es algo complejo porque pues es una compañía que generó ciertas dinámicas y entonces empezar a hacer nuevos productos, nuevos desarrollos, adquisiciones y pensar en ese tipo de cosas no es tan sencillo. Entonces, uno debe intentar tener una cultura, digamos, corporativa alineada. Si esa cultura corporativa alineada, hay un autor japonés, en este momento se me escapa el nombre, y él habla de una cultura paralela. Entonces, uno tiene que estar la cultura de la compañía y en el paralelo debe ir la cultura de innovación alcanzándola. Pero eso se logra con algunas de las mejores prácticas que yo les voy a mencionar. Pero eso es súper claro que lo tengan presente cuando vamos a hablar pues de innovación. De ahí, yo menciono pues tres grandes temas que yo creo que son supremamente importantes dentro de la innovación. La primera, y que es como la que todo el mundo habla, es el tema de generación de ideas y la gente piensa constantemente, como se los mencioné anteriormente, que cuando se hace generación de ideas en innovación, pues, o innovación es solamente ideas. Y, ay, mire, ya los loquitos que están pensando en nuevas cosas y están ideándose un nuevo mundo y tal, pero no son esos, no están todos los loquitos. O sea, sí hay muchas ideas y hay ideas muy simples y también muchas de las innovaciones más grandes han estado en el poder de lo simple. Entonces, ahí tiene que haber un campo de juego y debe haber un control de esas ideas. Porque si uno siempre se dedica en el tema de innovación solamente a gestar ideas y no a ejecutarlas, pues, lo que le va a pasar al área de innovación o a las personas encargadas de apostarle en la innovación es que se van a perder y no van a ganar en el futuro. Y acá, digamos, que parte importante de innovación es ganar y generar, digamos, retornos muy rápidos. Lo segundo que es muy importante dentro de estos temas de innovación es encontrar un sistema, encontrar el sistema de innovación que uno quiere para las compañías. Hay mucha teoría alrededor del tema y, digamos, yo, digamos, participé con IXL en la creación, pues, del sistema de innovación dentro de la compañía. Sin embargo, eso tiene que ser adaptado a la cultura corporativa de la compañía. Eso es supremamente importante. Entonces, en ese juego, pues, uno tiene que mirar muy bien cuál es el sistema que uno quisiera implantar y cómo la cultura corporativa de la empresa se adapta a ese sistema. Porque no es ni lo uno ni lo otro y un error gravísimo que se comete acá puntualmente es querer que esos sistemas se adapten de manera, o sea, sean, digamos, hechos a la medida para la compañía y el tener esos hechos a la medida para la compañía, eso es fatal. Eso es fatal porque al final termina siendo es una herramienta puntual de la compañía y no termina siendo esos sistemas de innovación probados a nivel global, como es el de IXL, que uno, entonces, quiere hacerle como es de TaylorMade. No, acá, digamos que uno tiene que tratar de adaptarlo dentro de la cultura, entendiéndola, pero uno comete mucho el error. Nosotros, pues, puntualmente los colombianos creo que cometemos muchísimo el error de querer tener sistemas de innovación completamente adaptados a cómo somos y cómo se parecen, pero pues ahí hay una responsabilidad. También uno como gerente o desarrollador del negocio de innovación es entender que hay unas plataformas probadas y que es mejor cómo adaptamos eso hacia adelante. Y lo último, dentro de ese campo general, de ese tercer pilar, hay un tema de gestión de proyectos asociados. Cuando uno arranca innovación, normalmente es una curva de aprendizaje. Pero llega un punto donde el sistema y la gestión de proyectos tienen que manejarse de la misma manera porque uno arranca con un proyecto y uno lo va desarrollando. Pero cuando uno tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince proyectos, nosotros en Looker llegamos a manejar fácilmente en paralelo desde la idea hasta el lanzamiento, pues, o hasta previo lanzamiento, que es cuando estamos entregando el producto terminado previo a lanzar, estamos manejando alrededor de 30 proyectos a la vez. Entonces, eso requiere un mecanismo y una gestión de proyectos que a veces uno se le olvida y eso hace parte de la innovación, de cómo llevar esa innovación hacia adelante. Entonces, digamos que sobre este marco de juego, yo les voy a plantear las siete mejores prácticas de innovación que les estaba contando. Y, pues, vamos a hablar de estas tres puntuales de estas líneas de generación de ideas, el sistema de innovación y la gestión de proyectos dentro de las siete mejores prácticas que vamos a ver. Entonces, la primera, y ya mencionaba un poco, y suena cliché, literalmente, es la estrategia. Uno tiene que, acá hay tres pasos fundamentales y yo creo que esa, para mí, es la mejor práctica. ¿En qué nos demoramos nosotros en Casa Looker? Y fue una discusión larguísima y fue una discusión como de seis meses. Fue a qué se va a dedicar el área de innovación y qué quiere hacer Casa Looker hacia el futuro. Porque si no logramos conectar esos dos temas, pues la generación de innovación no iba a tener ningún valor para la compañía y entonces íbamos a estar unos loquitos en otro lado de la compañía desalineados completamente con la estrategia de la empresa. Y entonces cualquier propuesta que lleváramos, pues, no iba a rimarle a la compañía. Un ejemplo puntual, o sea, si yo mañana en Casa Looker, que es una empresa de chocolate, de café, algo de frutas, productos de aseo, no sé, les voy a decir una locura, me quiero meter en harinas o me quería meter en negocios, en arroz. La compañía no está persiguiendo, la compañía no estaba persiguiendo un valor puntual. No querían trabajar más commodities, querían perseguir valor agregado y creo que por eso mismo se crean las áreas de innovación. Entonces, si nosotros hubiéramos llegado a proponer, no, venga, saquemos una línea de arroz porque es que se complementa con todo nuestro portafolio y mire que nosotros somos de canasta básica y entonces eso funciona perfecto. Pues, hombre, no, a pesar de que suena lógico dentro del pensamiento de esa gerencia, no tiene sentido para la compañía porque vamos a entrar en un mundo de commodities del cual la compañía se quería salir. Entonces, de ahí, partiendo de ese tema, pues, nosotros en Casa Looker, lo que hicimos en su momento al comienzo de la gerencia, que eso fue un tema que me tocó a mí desde ceros, era... ¿Qué hacemos como compañía y como área de innovación que le genere valor sobre la plataforma estructural que tiene la empresa? ¿Qué era la plataforma estructural? La planta de café, la planta de cacao, la planta de frutas, la planta de aseo y sobre esos cuatro plataformas, digamos, de estrategia, empezar a construir sobre eso porque era algo conocido para la compañía y eso nos ayuda y eso me va a llevar ahorita al segundo punto. Entonces, definitivamente tiene que estar alineado. Cuando logramos alinear eso, entonces se dieron proyectos muy fácilmente, como Looker Fácil, que es un producto que salió al mercado hace unos cinco años, que es un producto que tiene patente inclusive de preparación de chocolate y adicional, también salió Lucky, que es una de las marcas, pues, digamos, más novedosas que tiene la compañía, pues, Casa Looker en este momento. Entonces, ese tipo de cosas salen producto de que la estrategia está alineada con la innovación, pero si no, no nos vamos a enredar. Les voy a poner un ejemplo puntual. Como en mi tercer año, en el segundo año en la gerencia de innovación, uno de los retos más grandes que nos venían dando los accionistas y la gerencia general nos venía diciendo, venga, ¿por qué no como equipo pensamos, nosotros ya tenemos desarrollado un canal de food service a nivel global donde llegamos a 40 países? ¿Cómo hacemos para atraer eso y para hacer un negocio rentable e interesante para la compañía que sea un canal de food service para Colombia? Entonces, nosotros empezamos a tratar de entender ese pedido, pues, de la junta directiva, empezamos a entender el mercado y de ahí empezamos a construir un modelo innovador de negocio y sobre eso nos planteamos una estrategia que nosotros denominamos la estrategia del placer. ¿Por qué es la estrategia del placer? Porque Casa Looker estaba o está con el chocolate, que es, digamos, uno de los ingredientes principales de muchos postres en el mercado. Segundo, tenemos el café y normalmente uno después del almuerzo, después de la comida o en la mañana se está tomando un café o un chocolate de mesa. Entonces, ese tipo de cosas empezamos a encontrar que ese era el momento como indulgente, el momento de placer y entre esas dos cosas unimos la estrategia y como eso que el mercado nos estaba gritando y ahí salió un modelo de negocio. Ese modelo de negocio ha sido supremamente exitoso. Entonces, nosotros pasamos de vender más o menos 3 mil millones de pesos anuales en ese negocio. El año pasado cerramos con 17 mil millones en un periodo de tres años. Entonces, logramos encontrar una plataforma de crecimiento donde a través de la innovación podíamos generar una nueva conversación en los consumidores. Entonces, ese es como el tema que les quería mencionar, pues, en el tema estratégico. Andréa, ¿alguna pregunta o avanzo? No, David, por ahora estamos bien. De todas maneras, aprovecho el espacio para decirle a todos si tienen preguntas para David. Por favor, déjenoslas en la caja de preguntas y vamos respondiendo. Perfecto. Bueno, entonces, la segunda buena práctica que yo tengo acá dentro de los temas importantes es buscar una manzana bajita. Aquí muchos le decimos mangos bajitos o peras bajitas o manzanas bajitas, pero yo siempre hablo de la manzana bajita. ¿Qué es una manzana bajita? Yo creo que para que las compañías empiecen a creer en la innovación, si no está ya dentro de su ADN, es supremamente importante encontrar ciertas manzanas bajitas que le den a la compañía credibilidad hacia el futuro y a la gerencia de innovación. Entonces, muchas veces suena al proyecto reciclado o revisar muy rápidamente qué hay sobre esas ideas que son muy fáciles de hacer. Yo utilizo mucho un cuadro, que se los voy a tratar acá de pintar, que es una matriz de impacto-complejidad, básicamente. Y sobre eso, en eso lo que yo siempre he tratado de hacer es cuando empieza una gerencia de innovación, empieza un nuevo proyecto o llega un nuevo jefe o cualquier cosa de estas y que está dudoso sobre las áreas de innovación, creo que es supremamente importante uno tratar de generar las famosas manzanas bajitas y eso se hace a través de unos, digamos, de una matriz de impacto-complejidad, donde uno lo que trata de hacer es, digamos, ya se los pinto, acá se los estoy pintando, pero uno lo que trata de hacer es ubicar los proyectos que tiene o cree que podría tener. No sé si aquí lo están viendo, esto está pintadísimo, pero bueno, en este cuadrito lo que quiere decir es que en el lineal de las X está, en el lineal de las Y, perdón, está de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? De menor impacto a mayor impacto para la compañía y de menor complejidad de desarrollo a mayor complejidad de desarrollo. Uno cuando tiene esa matriz de impacto-complejidad, lo que debería buscar es meterlos, buscar proyectos que sean de altísimo impacto y de muy bajo desarrollo para uno empezar a generar, digamos, victorias tempranas, que eso sería más o menos acá. Entonces, ¿qué pasa? O ¿cómo se los ayudaría yo a ustedes a entender? Digamos que esa manzana bajita lo que está buscando precisamente es generar credibilidad en la compañía, en un área de innovación y en la innovación per se. Y también lo que busca es motivar a la gente y a la empresa a que crean la innovación. No solamente es como un tema puntual, digamos, de credibilidad, sino que eso también le da sustento a la gente hacia adelante. Entonces, para Luker, digamos, en mi experiencia puntual, una de las manzanas bajitas que logramos recoger rápido del árbol fue Luker Fácil. Nosotros teníamos algunos desarrollos dentro del programa y queríamos, ante todo, sacar un chocolate de mesa que fuera muy fácil de preparar y que mantuviera el sabor del chocolate de mesa en barra. Entonces, logramos a través de una tecnología especial que, como les contaba, está patentada por nosotros, por Casa Luker, logramos llegar a un producto terminado, supremamente interesante, donde mantenemos el sabor y además es rápido de preparar. Entonces, prácticamente uno podría hacer el chocolate en el microondas y funciona perfecto. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de innovaciones, nos dieron muy rápido credibilidad porque la Junta nos empezó a creer, la Gerencia General dijo, uy, ya estamos dando resultados y personas en la compañía, que eso es muy bonito, y lo que empieza a pasar es que se te empiezan a acercar y te empiezan a decir, oiga, muy bueno eso, yo quisiera participar en el próximo Focus Group, yo quisiera participar en la próxima salida al campo. Entonces, eso es una cosa que empieza a pasar a través de esas victorias tempranas que lo que yo como las llamo es una manzana bajita. Otra cosa supremamente importante y que aquí yo voy a profundizar un poquito es buscar herramientas suficientes que le den a la innovación, digamos, el suficiente impulso hacia adelante. Yo les voy a hablar de tres puntuales que a mí me parecen claves y no son herramientas complejas y no estamos hablando de no, entonces vamos a trabajar Design Thinking, Convergencia e Divergencia, Design Sprint, o sea, una cantidad de herramientas, la estrategia del océano azul que existen en el mercado y que son buenísimas cuando uno está buscando ciertas cosas, ¿cierto? Pero hay unas más simples, hay unas más simples y esas herramientas yo creo que son supremamente funcionales y supremamente interesantes cuando uno está arrancando todo el tema de innovación en una compañía y en una empresa. Entonces la primera de ellas, pues estas son las tres que les estaba mencionando, son herramientas de seguimiento, la segunda serían espacio para gestión de proyectos y lo tercero es definir etapas claras de desarrollo. Miren, yo cometí el pecado y eso creo que cuando uno está arrancando en este tema de innovación no hay mucha gente que le pueda ayudar a uno, pues para eso hay empresas como DXL que te empiezan a ayudar y habilitan estos espacios, pero cuando yo arranqué en innovación hace cinco años en Casa de Uquete no había casi empresas que proveieran un servicio asociado al tema de innovación. Entonces lo primero, bueno, herramientas de seguimiento. Entonces, yo hoy soy un poco partidario de la tecnología y lo que les voy a mencionar es varias herramientas que existen, pero esta es la primera herramienta que todos utilizamos en innovación o en gestión de proyectos o en lo que queremos hacer como desarrollo de producto hacia adelante o de servicios. Pues todo el mundo utiliza Excel y entonces todos empezamos a utilizar el Excel y a poner unos cronogramas de tiempo y desarrollo a través del Excel. Sin embargo, yo creo que el Excel es una herramienta buenísima para arrancar, pero no es una herramienta idónea para uno hacer el seguimiento a los proyectos. Yo, ya lo van a ver más adelante y profundizo en eso, pero como se los comenté al comienzo de esta charla, para mí la innovación no es botar ideas y no es echar globos, es una disciplina y como es una disciplina requiere precisamente eso, una disciplina de ejecución. Porque una vez uno tiene la idea, tiene que llegar del momento cero al momento cien y llevarla adelante y hacerla realidad. Digamos que esa debe ser una de las grandes cualidades que debe tener un equipo de innovación en las compañías, hacer las cosas realidad. Entonces, el Excel para mí es una herramienta, retomando sobre esto, pues básica para arrancar, sin embargo, creo que está lejos de ser la herramienta idónea para uno trabajar en innovación. Entonces, yo aquí les puse varias que tengo aquí asociadas, perdón, me devuelvo, que tengo aquí asociadas y son estas. Pues hay unas de seguimiento de tareas, otras como projects que son un poquito más complejas, que son herramientas que sí le permiten a uno hacer varias cosas. La primera de ellas es a montar flujos o cronogramas de manera mucho más sencilla. Hay una cosa que para mí es súper importante en el mundo en que trabajamos hoy, es poder tener herramientas colaborativas, es decir, donde la gente pueda entrar y actualizar los proyectos. Porque es que parte de este tema de buscar las herramientas, una de las cosas que uno hace en innovación es construir equipos interdisciplinarios. Y no necesariamente todas las personas que trabajan en esos equipos interdisciplinarios le reportan a la misma persona. Entonces, le reportan al gerente de ventas, otro al gerente de mercadeo, otro le reporta a, no sé, es un gerente de producto, otro es el de contabilidad o el de planeación financiera. O sea, son demasiadas áreas con múltiples jefes. Entonces, uno tiene que, de verdad, tener herramientas de seguimiento para poder llevar a buen término de los proyectos y las innovaciones que uno quiera como compañía. Dentro de esto, yo particularmente usaba esta herramienta que se llama Grike. Para mí es una herramienta que te da flujo de desarrollo y está interconectada y todo eso en la web. Entonces, todo se va actualizando en tiempo real, lo cual es maravilloso. Y eso ayuda mucho. Y vuelvo y digo, para mí es una de las herramientas fundamentales tener herramientas de seguimiento. Es capital para las empresas porque es que, de verdad, cuando a mí me pasó al comienzo y uno se empieza a perder y empiezan a salir esos cronogramas y lo que empieza a pasar es una cantidad de atrasos porque hay multiplicidad de proyectos y multiplicidad de tareas y multiplicidad de cronogramas y no hay una realidad, digamos, que haya alguien haciéndole seguimiento constante a esos proyectos. Dentro de esas herramientas de seguimiento, yo ya les hablo de los espacios de gestión de proyectos, pero es súper importante que ustedes lo tengan presente es que haya claramente líderes definidos. Una de las cosas más complejas que a mí me ha tocado en Casa Salud que hay que trabajar con la gente es el liderazgo de los proyectos. No todo el mundo está hecho para ser líder de proyectos, para tallar, para pedir, sin pena, ese tipo de cosas no son tan fáciles en las compañías y uno cree a veces que ah, no, es que él es el gerente de producto. Por ser gerente de producto de X o Y cosas no quiere decir que sea el mejor liderando proyectos. Puede ser muy bueno gestionando un negocio, pero puede que no sea la persona idónea para liderar un proyecto. Entonces, eso se los dejo como consideración para que lo miren. Bueno, la segunda herramienta es generar espacios de gestión de proyectos. Yo acá pues les puse un ejemplo como yo lo trabajaba en Looker un poco y es nosotros teníamos unos comités puntuales de seguimiento de proyectos digamos los miércoles por la tarde como está acá en este cronograma y teníamos unos espacios puntuales de ideación donde recibíamos como las ideas y los pensamientos que estaban teniendo los líderes pues digamos ya de las categorías de negocio. Entonces, no sé, les voy a poner un ejemplo. No, yo me estoy imaginando un chocolate saborizado y quisiera ver qué sabores le van muy bien al chocolate pero yo no quiero que sean ni vainilla ni clavos y canela los típicos del mercado sino quiero otra cosa. Entonces, en esos espacios nosotros recibíamos esas ideas y empezábamos a trabajar digamos entendiendo los inputs y empezábamos a acercarnos de la mano del líder de producto sino el siguiente producto nos empezábamos a acercar mucho más al mercado y eso nos ayudó bastante a todos. Eso es súper realmente importante y dentro de esto hay una cosa clave 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 que mencionar es estos espacios de gestión de proyectos las personas que estén involucradas los jefes de esas personas tienen que saber que eso es sagrado porque si no hay una disciplina asociada a eso miren no hay posibilidad de sacar los proyectos adelante se varan mandan emisarios que no tienen ni idea de los proyectos entonces aquí es supremamente importante que los equipos que se dediquen a ese tema puedan de verdad dedicarse un poco a la generación y a la gestación pues de digamos de los proyectos y las herramientas y tercero dentro de estas herramientas es definir etapas claras digamos yo acá les voy a poner tres ejemplos y me voy a devolver pero me voy a volver ya les muestro pues buscar etapas claras yo acá les pongo pues diferentes herramientas y ya les muestro la mía que es mucho más sencilla pero este es un stage gate de proyecto básico que cualquier empresa pues tendría yo digo básico para mí es un poco más complejo pues lo que está pintado ahí pero lo más importante de esto es que ustedes dentro de la compañía tengan una clara definición de cuándo es qué nosotros en Looker nos demoramos dos años entendiendo que ya les voy a mostrar dos años entendiendo que una etapa muy distinta es y suena obvio pero no lo es en la práctica que eso es supremamente importante para que lo tengan en cuenta es por ejemplo una cosa es el diseño de producto y el diseño de servicio y demás y otra cosa es el desarrollo del mismo uno en el diseño se debería poder dar todas las licencias y todos los permisos para poder investigar y poder prototipar ese producto o ese servicio que uno quiere llevar pero en la etapa de desarrollo eso ya está definido eso ya está cerrado ya está ya los cambios tienen que ser mínimos no muchos entonces hay que definirlo muy claro nosotros en Looker nos demoramos muchísimo en entender para mí demasiado tiempo en entender que una cosa es el diseño y otra cosa es el desarrollo sin embargo pues hombre eso pasa en las compañías y como hay etapas de gestación de ideas hay etapas de desarrollo y por ejemplo en este pipeline que ustedes ven acá que yo les estoy mostrando pues tiene 5 gates de desarrollo donde está la generación de las ideas buscar el valor en el mercado de las ideas desarrollar el caso de negocio desarrollar testear, validar y lanzar este es un modelo hay otros modelos un poco más complejos bueno acá no se ve muy bien pero como ven tiene 7 puertas 7 puertas de desarrollo mucho más largo mucho más amplio entonces todo ese tipo de cosas de herramientas hacen compleja el desarrollo de los proyectos para mí aquí digamos dentro de las mejores prácticas es definen muy bien esas etapas oigan a los equipos los equipos funcionales los equipos que operan los proyectos son normalmente quienes tienen mayor conocimiento del proceso per se no el líder de proyecto naturalmente no tienen más las áreas funcionales que están acompañando el mío es mucho más sencillo ¿qué hacía yo en Casalucre? ¿o qué hacemos en Casalucre? hacemos una etapa de ideación que si todos la están viendo hacemos una etapa de ideación gestamos un montón de ideas generamos unos espacios para eso y aplicamos ciertas herramientas de creatividad pues para sacar ideas nuevas al mercado y revisar pues todo lo que hemos venido trabajando porque a veces hay ideas que son muy buenas pero no están en el tiempo adecuados entonces eso nos da un poquito más de como de desarrollo ¿yo qué hacía? ¿qué hacíamos acá? salía la idea y hacíamos una etapa de factibilidad en esa etapa de factibilidad nosotros hacíamos dos etapas pre-factibilidad y factibilidad la pre-factibilidad nos daba una aterrizada de cuál sería eventualmente ese modelo de negocio donde poníamos costos sobre la mesa tamaños de mercado sobre la mesa más o menos el producto que se quisiera sobre la mesa y empezábamos a prototipar en esa etapa de pre-factibilidad empezábamos a jugar y a prototipar y a llevar la cosa a buen término una vez eso estaba más o menos definido con una con una digamos nosotros de las 100 ideas que podían salir tomábamos 10 y sobre esas 10 empezábamos a trabajar las pre-factibilidades y una vez trabajadas las pre-factibilidades pasábamos a la fase de factibilidad donde ya diseñábamos mucho más en detalle el producto que queríamos salir al mercado y era con ese producto que nos íbamos ya a testear directamente en consumidor antes de pasar a fase de desarrollo porque ahí todavía podríamos como les decía todavía esa fase de diseño podríamos trabajarla hacia adelante haciéndole pequeños ajustes a la cosa tanto así que al final uno llegaba con una o dos ideas de una o dos ya factibilidades reales y ahí si podía empezar a desarrollar y en la etapa de desarrollo ya es una etapa muy 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 operativa de las compañías pienso yo a no ser de que haya materias primas complejas o que queramos involucrar servicios que normalmente la compañía no tiene desarrollos web que la compañía no tiene o aplicaciones que la compañía no tiene entonces ese tipo de cosas complejizan un poco más el desarrollo pero si la compañía ya tiene las habilidades debería poder funcionar y finalmente está la etapa de lanzamiento que esto es una buena práctica dentro de las etapas y yo creo que también eso aporta mucho en los temas de innovaciones la innovación no solamente es lanzar productos a la calle y ponerlos a la venta sino también hacerle un seguimiento a posteriori de saber cuán exitoso es uno de los indicadores más grandes en los temas de lanzamiento de productos es las ventas después de un año las ventas después de tres años y las ventas después de cinco años eso les da mortalidad de producto y les da recompra de producto que yo creo que eso es fundamental en el tema de innovación bueno no sé si hasta ahí hay alguna pregunta Andri no por ahora estamos sin preguntas entonces listo bueno yo se los decía ahorita la innovación esta es la 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 cuarta mejor práctica diría yo y es la innovación es una disciplina y no solo creatividad por eso yo dentro de las mejores prácticas yo cometí el error al comienzo y que entonces me ponía a echar globos allá en la oficina y pensaba y decía venga vamos hagamos esto pensemos en esto tal sin embargo la ejecución de las cosas fue muy rápido me di cuenta que había que ejecutar muy rápido y para eso uno necesita sistemas como los que se los estaba mencionando entonces y esta es una disciplina naciente no es como disciplinas tan estudiadas como el mercadeo que también es una disciplina y nació muy probablemente como la innovación pero pues el mercado está desde 1960 a 1950 en el mercado en cambio la innovación es una cosa que está saliendo mucho más en la actualidad entonces para eso están digamos muchos consultores pero adicionalmente nosotros dentro de las compañías debemos entenderlo de esa manera si vamos a proponer cosas nuevas y muy probablemente salidas de la caja que ese es uno de los objetivos pero de ahí de esa idea a un producto final hay que hacerlo realidad eso es supremamente importante hay que llevarlo y hacerlo una realidad de negocio que eso eso nos va a llevar ahorita a otra de las mejores prácticas para mí esto es supremamente importante y es las habilidades blandas pues este es un cuadrito que me encontré en internet muy interesante que es como project management essential soft skills es clave pues o sea todas las habilidades blandas son supremamente claves más que las duras o sea uno tiene gente que le puede ayudar a uno con las duras pero los líderes de proyecto y las personas involucradas en proyectos de pies y manos son personas que tienen que tener altas capacidades blandas aquí hay algunas que a mí me gusta mencionar pues todas creo que son fundamentales pero hay unas que para mí son claves una es toma de decisiones otra es comunicación supremamente importante otra es negociación el manejo de conflicto y el desarrollo de equipo o sea como el team building pues que lo mencionan ahí para mí esas son las más importantes y una de las habilidades que aquí no está que no es una habilidad blanda sino es como una habilidad que debe tener la persona en su ser y yo lo he mencionado en varias conferencias que he tenido y soy un fiel creyente de eso es la capacidad de resiliencia que es la capacidad de resiliencia puntualmente es la capacidad a si se frustra hermano levántese otra vez y vuelva y arranque porque esa es una de las grandes características de la innovación yo saqué al mercado con Casaluker probablemente pues proyectos propios pues no hablando de todo lo que pasó por el sistema de innovación de la compañía sino proyectos propios saqué más o menos unos 5 proyectos al mercado dentro de los cuales ya yo les mencioné 3 sin embargo me mataron al menos 20 o sea quien me mató los proyectos o la gerencia general o alguna de las gerencias o la gerencia comercial o la junta directiva ya en presentación final son cosas que pueden pasar y que piensa uno como persona no dice uy no pero me dediqué a esto no sé 6 meses y yo trabajé y saqué esto adelante hice esto y aquello y en la junta directiva le dicen uno sabe que eso no va no hay plata para hacer eso ahorita no nos parece que esté tan alineado con la estrategia deberíamos enfocarnos en esto y pues nada para adelante y entonces uno sale frustrado a esa junta directiva o sale frustrado a esa reunión con el gerente de mercadeo que es el jefe de innovación de la compañía y entonces uno por dentro sale muy muy golpeado pero al final al otro día hay que levantarse y tiene de pronto otros proyectos en la mano que pueden salir adelante entonces digamos que hay una tasa de éxito pues que cada persona tiene que tener de entendimiento pero esto es una habilidad y es supremamente importante que los equipos que ustedes tengan en el tema innovación pues tengan algunas de estas capacidades y si no ayudarlos a través de recursos humanos de talento bueno como lo llamen en sus compañías o inclusive si son emprendedores pues tener claro que esos son capacidades para cuando vayan a seleccionar gente que se vaya a dedicar al desarrollo de proyectos es supremamente importante que tengan porque las técnicas las habilidades técnicas si aprenden estas habilidades blandas son de la persona entonces es supremamente importante como lo veo yo bueno yo ya se los mencioné pero esto es supremamente importante es tener equipos que sean capaces de lidiar con la frustración con la frustración se los acabo de mencionar digamos para no andar mucho en este tema pero pero si es supremamente importante porque aquí como les digo uno sale abatido y al otro día le toca volverse a poner el uniforme y salir otra vez a trabajar y volverle a generar nuevas ideas a la compañía entonces yo creo que eso es fundamental y por último pero no menos importante y creo que es el objetivo primario de la innovación y eso es una cosa que todos deben tener en cuenta en su mente cuando estén gestionando proyectos de innovación y cuando estén gestionando nuevos desarrollos dentro de las compañías es supremamente importante entender que al final lo que buscan las compañías cuando generan un área de innovación o cuando quieren innovar es que quieren mover la caja registradora y quieren generar más utilidades que eso es al final lo que todo el mundo quiere pues al menos los que tienen empresa todo el mundo quiere eso entonces todos al final queremos mover la caja registradora todos al final queremos darle un valor agregado al negocio entonces uno se le olvida pero para mí esta es la mejor práctica nunca se les olvide que la innovación es y está y está y está y está y está y está a generar ganancias y digamos a ayudar a la compañía a generar mayor valor y a crecer para eso está la innovación no para no para sacar ideas muy bonitas y nunca desarrollarlas yo creo que eso es fundamental y suena crudo y suena feo pero esa es una pues parte de la realidad de las empresas bueno digamos que estas son las siete mejores prácticas yo digamos que había diseñado esto para que nos quedaran más o menos diez minutos de preguntas y pues esta es una una frase que a mí me gusta mucho de del CEO de de Nike y y lo que dice básicamente es que uno de sus grandes temores es que en esta compañía pues grande lenta constipada burocrática que se sientan solamente pues como felices con el éxito o sea tiene que ser una tiene que ser tiene uno que seguir creyendo que puede creer más crecer más y bueno nada estos son aquí mis datos por si tienen preguntas dudas inquietudes ese es mi correo y pues nada digamos que acá estoy súper atento a las preguntas que tengan a las dudas bueno todo ok perfecto muchas gracias me presento yo soy Camila Torres estoy aquí también apoyando al webinar entonces quisiera comentarles si tienen alguna duda o alguna pregunta para David sería bueno que pues nos la hicieran en cualquier caso si ustedes tienen alguna pregunta y pues ahorita nos les surge las dudas nos la pueden enviar por correo y nosotras las podemos enviar a David para que para que pues tengan todas las preguntas resueltas entonces muchas gracias David por tu presentación por ahora nadie ha hecho preguntas entonces ah bueno aquí acabo de dar una pregunta Germán Germán Speaker pregunta ustedes tienen un manual de innovación un manual de innovación no sé si puedes desarrollar un poquito mejor la pregunta pues como manual no si si es como como si fuera nosotros no si espérate a ver a ver si Germán nos escribió algo más acerca de la pregunta y así como el pregunta como manual parecido digamos al ISO 9000 o alguna como unas reglas específicas para la innovación no nosotros no o sea nosotros nunca lo desarrollamos creo que lo que lo que teníamos era un como un todos los años al cierre de año de 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 cada año reuníamos al comité de proyectos y lo que teníamos era un back data como de como de lecciones aprendidas entonces nosotros lo que hacíamos era tratar de de recapitular todas las lecciones aprendidas y ver qué nuevas herramientas y nuevas cosas nos podíamos inventar para pues para darle un mejor digamos uso a la un mejor uso a la a la gestión de la innovación dentro de la compañía eso es lo que lo más parecido que que tengo no 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 teníamos formalmente un manual de eso no ok perfecto tenemos otra otra persona que tiene una duda se llama Teresa Baladi ella nos pregunta ¿ha generado alguna vez innovación sobre procesos internos en la empresa o solo ha realizado innovación para productos nuevos para la venta del cliente? sí sobre procesos internos tuvimos tuvimos algunas innovaciones una una de las de las de los grandes temas que que nosotros teníamos dentro del tema de cacao por ejemplo pues puntualmente la recepción de las materias primas era la dificultad de digamos de poder hacer como un un como un triaje real del cacao que estaba entrando a la compañía ¿a qué me refiero con eso? que cumpliera con los parámetros de calidad que cumpliera con los parámetros de de peso con los con los parámetros de de gramaje bueno de una cantidad de cosas internas que uno tiene que medir para que el cacao sea satisfactorio para poderlo procesar entonces digamos que al final del día yo creo que hay que hay herramientas que que son funcionales no solamente para cliente final sino también para procesos internos entonces nosotros que hicimos hicimos como un una ruta que es como un consumer journey pero desde el punto de vista del bodeguero y de las necesidades del bodeguero imaginándonos que ese fuera el cliente final nuestro como si le fuéramos a prestar un servicio entonces al final del día lo que logramos hacer fue entendimos el proceso y terminamos fue montando un laboratorio digamos con nuevas tecnologías que redujo el tiempo de digamos de la certificación de calidad o del producto como en un 50% que era una que es una barbaridad y además podíamos aumentar el tiempo de muestreo pues el número de muestras tomadas para saber si ese cacao era funcional o no era funcional entonces también hacíamos algunas de esas también tuvimos un proyecto muy chévere aprovechando las nuevas tecnologías donde empezamos a hacer donde reemplazamos digamos el conteo de inventarios manual con operarios por hacerlo a través de drones entonces lo que entendimos era hacer un modelito de negocio a ver que era más rentable para la compañía y cuánto tiempo se demoraban y cuando empezamos a hacerlo a través de drones nos ahorramos prácticamente 70% del tiempo haciendo el inventario porque era en lugar de mover un montacargas por toda la por toda la bodega eran eran 3-4 drones piloteados por personas entrenadas que son operarios de lúquer o sea no es pues un señor allá super experto no sino operarios y redujimos el tiempo y eso lo estábamos ya aprovechando el tiempo de esas personas para hacer otras cosas como picking por ejemplo o ayudar en otros procesos hacia adelante ok Teresa también pregunta que si tú manejas algunas herramientas específicas para esos procesos internos y si o que herramientas usaban para ese tipo de programa de procesos internos que se dan innovación pues digamos que es un poco lo que lo que estaba tratando de responder ahorita nosotros en esos procesos internos lo que tratábamos de hacer mucho era entender como el como el journey o el camino de desarrollo de ese proceso puntual a ver qué podíamos encontrar ahí por ejemplo no nos metimos mucho en temas de nos metimos por ejemplo en temas de ese es otro ejemplo que tengo en mi mente en mezclas de café nosotros teníamos un proceso de cómo sacar las tazas de café puntualmente dentro del negocio entonces lo que hicimos fue entender y hacer como un proceso donde a través de digamos probar la mayor cantidad de tazas pero no la mayor pues tampoco exagerado pero digamos por taza aprobada contra una receta aprobada desarrollamos matrices internas entendiendo la necesidad digamos de la taza y del requerimiento de costos de la compañía digamos de reducir costos entonces desarrollamos unas matrices nos inventamos unas formulaciones pero esas matrices pues eran eran hechas a punta de lógica y con esas matrices lo que estábamos buscando hacer era encontrar tres o cuatro tazas que modificando la formulación dieran el mismo perfil sensorial entonces y con eso lo que logramos mejorar porque el dolor era muy puntual el café se rige bajo la bolsa de nueva york entonces eso tiene unos vaipenes de sub y baja entonces sube y baja el precio constantemente entonces nosotros que tratamos de hacer para evitar esas fluctuaciones del mercado buscamos diferentes recetas que correspondieran a una taza entonces nosotros nos parqueamos que entendimos cuáles son las materias primas del café y después dijimos cuáles son esas posibilidades de mezcla para que me den una sola taza y sobre eso planteamos unas herramientas digamos que pues muchas veces a través de lógica pero por ejemplo uno podría usar perfectamente design thinking para hacer un tema de procesos internos perfectamente como herramienta pues puntual ok ella dice aquí muchas gracias dice que la respuesta es no son herramientas específicas por lógica en cada uno de los casos que ha expuesto es decir que sus herramientas son dependiendo de cada proyecto si lo que siempre lo que siempre buscamos entender digamos como para responder esa pregunta puntual lo que siempre buscamos tratar de entender era cuál es el real dolor del proceso que queremos cambiar y como cuál es el proceso o sea describir muy bien el proceso y sobre eso uno puede trabajar hay una herramienta muy bonita hay un TED que se llama se llama How You Make Your Toast ya se los escribo en el chat y digamos que eso es el abre bocas y eso le ayuda a uno a que cada persona dibuja el proceso y sobre esa correlación de procesos uno puede encontrar puede encontrar como los puntos claves de 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 los procesos y acotarlos y digamos quitar cosas que no suman al proceso ok perfecto muchas gracias David alguna otra pregunta o duda que se tenga bueno pues por ahora no no tenemos ninguna ninguna duda adicional para cerrar el webinar primero quisiera agradecer mucho David por tu tiempo y por tu presentación muchas gracias es muy muy importante toda la información que nos has compartido el día de hoy adicional a esto pues hay personas que no conocen a Excel en la charla entonces a mí me gustaría hacer como para cerrar una introducción muy corta de lo que es a Excel Center para ustedes y ya con esto pues cerramos cerramos el webinar entonces las personas que como como David como ya les comenté si tienen alguna duda que le quieran hacer adicional ahí están los datos de él igual si quieren hacernos a través de Excel pues nosotros les mandaremos la duda a David entonces muchas gracias y ahora pues haré como la presentación mi presentación de Excel te comparto el control entonces gracias bueno a todos muchas gracias y y de verdad cualquier duda pues ahí estaban mis datos espero los hayan anotado y si no a través del equipo de iExcel pues me pueden contactar muchas gracias bueno acerca de iExcel simplemente quiero hacer una introducción muy corta nosotros somos una empresa líder en consultoría de innovación en nuestra sede principal está ubicada en Boston nuestra pues como toda la experiencia que viene de iExcel viene de Arthur Durio y Monitor Group las cuales eran firmas de consultoría a nivel mundial y de academia viene de Arthur Durio School of Management y Hall International Business School gracias a esta combinación de consultoría y educación se creó se creó iExcel Center y se realizó la como la asociación y la alianza con el Team Institute nosotros actualmente estamos en diferentes partes del mundo como ya les comentamos incluyendo Boston Bogotá Colombia Dubái Londres San Francisco etcétera por favor me confirman si ven mi pantalla creo que hay unas personas que no pudieron sí bueno entonces pues eso es básicamente la primera parte de lo que es iExcel nosotros hemos ejemplificado toda nuestra metodología y nuestras herramientas y métodos en libros en programas y en herramientas que vamos a ir ustedes que las personas de Colciencia van a tener un poco más de contacto con ellas las personas que no están en Colciencia se pueden acercar a nosotros y les podemos dar más información acerca de estas herramientas que pues se han ido generando a través de la historia de iExcel nosotros hemos trabajado con corporaciones a nivel mundial hemos trabajado con corporaciones grandes como 3M Siemens Xerox Pfizer empresas alrededor del mundo y también en Colombia con ONGs como Habitat for Humanity Water Org o Solar Aid en Academia hemos trabajado con varias universidades a nivel mundial está Jones University Hall International Business School que tiene presencia en varios países en Toronto en Brasil pues esta es como una lista corta de las universidades que hemos tenido nosotros y en gobiernos como lo estamos trabajando aquí en Colombia con la ANDI hemos trabajado con Colciencias con las cámaras de comercio con Guatemala bueno en fin entonces estas son algunas de las de las organizaciones con las que hemos trabajado hemos ayudado a nivel mundial a crear capacidades y ofrecer resultados de crecimiento en innovación a empresas tanto de todos los tamaños como pequeñas grandes estos son algunos nombres de los con los que hemos trabajado a nivel mundial y pues básicamente este es como una hemos ayudado a que la que la innovación sea un un como un lenguaje común para todas las personas a nivel mundial como lo dijo David como lo dijo Andrea entonces digamos que esto ha sido es básicamente lo que hace iExcel tenemos varios programas digamos este es uno el primer programa que les quiero aquí mostrar es el acelerador corporativo que es el que estamos trabajando con conciencias donde ayudamos a empresas a llevar sus ideas de innovación y sus proyectos a un a crecer Tenex en un en determinado tiempo en seis meses y al final de esos seis meses lo que ellos obtienen como resultado es una orden de compra o un o una intención de un cliente real donde ellos saben que al final de estos ya esta idea que se desarrolló en el durante los seis meses va a ser realmente ejecutada y hay un cliente interesado en esta idea y no se perdió simplemente el tiempo pues como todo este esfuerzo de los seis meses tenemos otros programas como el innovation olympics donde tenemos un como un marco un marco un esquema muy parecido al Tenex pero en este se realiza como una especie de hackathon no lo sé si lo han escuchado pero son como competencias entre universidades a nivel mundial tratando de resolver algún suerte que tengan las empresas reales entonces ustedes tienen 25 consultores que son estudiantes de posgrado y de doctorado de PhD que trabajan en resolver el problema que tienen estas empresas hemos trabajado con empresas como Disney Sanofi P&G y Sysfly en Colombia Nestlé varias empresas han utilizado este programa porque pues los resultados son impresionantes al final tenemos también expansión con el con el VIG que es como un aliado que tiene Excel Center en VIG hemos ayudado a varias empresas a internacionalizarse a nivel mundial digamos con su cruel hemos trabajado en la expansión para Estados Unidos con Natura con Kenner con Geox todos ellos han sido personas que están que se quieren mover de su territorio nacional a un territorio global entonces VIG es como el experto en este tema hemos hecho también el programa EPIC el cual yo he sido la coordinadora de este programa en el programa EPIC lo que hacemos es mostrarles el sistema de innovación en Boston para que ustedes tomen todas esas ideas que se están realizando a nivel mundial para que sean implementadas en sus empresas entonces hemos tenido varias varias pues como personas varios grupos de cociencias que han ido ya ha sido desde el 2016 que han ido tuvimos dos en el 2017 y tuvimos ahorita uno en el 2018 han ido personas del grupo Barreta que son italianos hemos tenido personas de México y hemos tenido brasileros entonces hemos tenido ya varias delegaciones que han nos acompañado y hemos tenido este programa de una semana en Boston para entrenarlos mostrarles el ecosistema conectarlos y como robustecer todos esos sistemas que ustedes ya tienen y bueno y finalmente nuestro último aliado como ya les comentamos es Jimmy donde hemos certificado más de 4 mil personas a nivel mundial con ayuda de Excel Center para poder estandarizar el nombre y del lenguaje de innovación a nivel mundial entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre esto que les acabo de informar básicamente les quería solo mostrar como que hace Excel y como de donde vienen nuestras raíces para que ustedes entiendan mejor como trabajamos si tienen algunas preguntas adicionales déjenme saber nos pueden escribir a nosotros o a la directamente a la cámara de comercio para que nosotras se las respondamos nos preguntan que si esto va a ser primero me preguntan que si las slides o las diapositivas que acabamos de ver de David van a ser montadas a URECA si nosotros les vamos a montar el material de URECA para que ustedes lo tengan si no se los enviaremos igual se los enviaremos por correo la sede de Boston de Excel Center se encuentra en Cambridge que es como donde está el mayor ecosistema de innovación donde se encuentra MIT Harvard Holt International Business School están empresas como Hotspot Google todas estamos ahí ubicados en Cambridge Massachusetts no sé si tengan alguna otra pregunta adicional igual lo que les comento si tienen alguna pregunta adicional de Excel Center o de David nos las pueden enviar y se las respondemos por interno también no quiero quitarles más tiempo ya nos pasamos 7 minutos de lo que teníamos contemplado entonces cualquier cosa me pueden escribir nos pueden escribir igual también vamos a subir este webinar este webinar ha sido grabado lo vamos a subir y vamos a compartir el video con ustedes para que lo tengan y no tengan problema para compartirlo o verlo de nuevo entonces muchas gracias a todos espero hayan disfrutado y hayan sacado mucho provecho de este webinar y les estaremos compartiendo más información vamos a hacer una serie de webinars así que les estaremos enviando más fechas con otros speakers que tenemos y con otros oradores que vamos a tener para ustedes vale entonces muchas gracias a todos espero tengan un excelente día entonces hasta luego que estén muy bien un saludo Gracias por ver el video.